esto fue lo que ocurrió ayer señores fue lo que ocurrió ayer sin embargo hoy en la mañana Marco Antonio Sotelo hizo una entrevista a una de los familiares del fallecido quienes declararon a este medio local a Marco Antonio Sotelo sobre esa muerte que no debe quedar impune porque el penal de Chincha sigue dando que hablar no por buenas cosas sino por cosas realmente como estas muertes dentro y que hasta ahora no se sabe cual habría sido el motivo este hombre ha estado bien de salud sin embargo estaba nervioso porque habría malogrado un equipo dentro del penal y por eso ha ocurrido esa desgracia vamos a escuchar una extensa entrevista quien hoy le hiciera a Marco Antonio Sotelo Luna a un familiar directo de John Alexander Matos Lovera quien era de Pisco y su familiar habla de todo yo he escuchado la entrevista vamos a verlo de nuevo porque son cosas que ocurren dentro del INPE Chincha pero preocupa a la población vamos a ver la entrevista señor director la única información que nosotros recibimos fue del mismo interno del penal de Chincha que llamó mi cuñada él le dijo a ella que como se llama que que él había amanecido mal con los labios morados y que no respiraba que vayamos a Chincha y le cortó la llamada nosotros ella se comunicó con nosotros estamos en un viaje para Chincha y volvió a llamar el mismo interno o otro quizás no sabemos bien y le dijo que este que mi hermano ya había fallecido y que vayan y que vayan que supuestamente él estaba con pesadillas en la noche de las 10 de la noche dice que él estaba como loco con pesadillas supuestamente eso es lo que relata el interno pero más allá no nunca se comunicó el director con nosotros no dieron una noticia del del fallecimiento ni supuestamente por el disque paro cardíaco que le han metido nunca dio conocimiento a la familia porque a él le sale en la neocroxia que ha fallecido con muerte ha sido a las 1 de la madrugada y a él ha tenido que comunicar con nosotros hasta la hora que nosotros llegamos a Chincha llegamos como a las 8 de la mañana el director nunca se personó le dijeron que con la fiscala se iba este iba a salir la fiscala tampoco nunca habló con nosotras la fiscala se demoró casi a una hora y media más adentro cuando llegó a entrar y sin no nos cuentan nosotras después entró mi mamá y mi cuñada y solamente lo que le supieron decir que teníamos que esperar la nocauce nada más y él ya estaba ya después en la camioneta embolsado con las manos encubriéndose su cara con todo moreteado al lado de sus costillas mordeduras en sus hombros en su barriga golpes el lado de su cuello también tiene verde que es reciente esos golpes del lado de su pecho de su corazón también tiene todito moreteado del lado de su de su pezón todito tiene moreteado y no es así que le hayan pasado por alto esto hasta ahorita el director ni siquiera condolencia nos dio lo único que le supo dar a mi mamá es una bolsa con tres trapos de él y un colchón viejo que mi mamá se lo aventó el hijo que no tenía corazón que dar a respuesta y que solamente hay un Dios que todo lo ve miró a mi mamá y se fue el director ni siquiera dar unas condolencias ni una respuesta decir no señor por qué me excusa de esto no señor ha pasado esto pues el otro nunca nos dio información a nadie y la necrosis sale que ha sido para este cardíaco este supuestamente muerte natural así no y no pues porque es que todo moreteado nunca el médico de turro nos dijo sabe que señorita o señora su hermano o su hijo está mordido está moreteado lo han pegado no solamente que el corazón nada más le pregunté producto a qué le ha dado de paro y dicen que supuestamente tenemos que esperar a 90 días a 9 meses con la investigación porque de los exámenes toxicológicos que se lo van a jugar a Lima no nos quieren de información sobre nada todo indicaría que presumen le dice qué resultado le da la necrosis que según ellos de qué ha muerto su hermano a ver aquí tengo aquí tengo conmigo el certificado de la deutox a ver qué dice ese certificado todo indicaría que aquí este este lamentable hecho donde ha cobrado la vida de Alexander Matos Lovera de tan solo 23 años de edad al parecer este ha sido torturado ya que según la denuncia que nos está dando la hermana está con el cuerpo totalmente moreteado golpeado con los brazos y las muñecas dobladas entonces pero sin embargo increíblemente están dando como resultado que habría fallecido de paro cardíaco vamos a ver vamos a esperar los resultados que el hermano ahorita nos va a leer pero este mal quisiera ver control si me pone la imagen de este cuestionado director del INPE de Chincha Arturo Díaz Aliada este miserable que ni siquiera a pesar que tiene la profesión supuestamente al parecer de la profesión de psicólogo no ha tenido ni siquiera la mínima intención de darle el pésame a los familiares por esta pérdida humana oiga señor Arturo Díaz Aliada natural de Arequipa tenemos entendido que usted iba a ser removido de su cargo pero oh sorpresa al parecer usted habría viajado hasta Lima a llorarle a los grandes corruptos del INPE que hiciste desde Lima para que se mantengan en el cargo y aún se mantiene pese a los serios cuestionamientos que usted tiene en su contra más adelante vamos a entrar con ello vamos a volver con la entrevista a ver cuál es el resultado amiga si ya lo tienes en manos los documentos de la necropsia que dan supuestamente que tu hermano ha muerto un momentito por favor le estoy buscando un momentito correcto hay imágenes en los que nos ven en el Facebook si puedes reducir este control para que salga este cuestionado director y también el joven que ha fallecido de nombre Alexander Matos Lovera puede reducir la pantalla por favor ese que está ahí es el director este cuestionadísimo director Arturo Tías Aliaga natural de Arequipa quien vendría negociando vendría negociando con delegados de la misma prisión cierta migaja por si acaso cierta migaja y fuerte cantidad de dinero yo no sé si estos van a purgar condena o van a a seguir con los indicios de corrupción porque todo venden ahí todo todo preso que entra ahí tiene que pagar derecho de piso no tiene que pagar derecho de piso entonces nosotros no sabemos cuál es la vara que este miserable Arturo Días Aliaga tiene en el INPE de Lima que dice el INPE quien se pronuncia sobre esta muerte y ojo este no sería la única muerte nos llamaron hoy mismo nos llamaron familiares que el 6 de agosto también hay otro preso que también falleció y oh sorpresa nos da le han dado el mismo resultado de la misma muerte de este joven natural de piso a ver cuál es el resultado a mi hermano le han dado el resultado del autopsia salió infarto agudo de miocardo y ese mismo resultado que le han dado al joven que también mataron porque esto ya es matar es mucha coincidencia que todos mueran por esa naturaleza de esa necropsia eso exacto ese es el resultado que le han dado a la necropsia y ustedes están conformes con ese resultado que van a hacer ustedes se han conseguido un abogado para que los asesores y seguir los procedimientos de ley si lo están asesorando ya las asesorías del pueblo de lima lo están asesorando vamos a ir mañana a denunciar a la fiscalía también esto no se puede dar impune él es un checosano ahora que la familia venga y diga que mi hermano ha estado en vicios nosotros nosotros como medios de prensa queremos pedir a la ciudadanía a las autoridades que esto no debe pasar es decir un interno va al reclusorio obviamente cualquiera que haya sido el delito que haya cometido pero no puede salir muerto o quizás ha podido estar enfermo pero un hombre sano que la noche en la mañana muera como si nada y no se da explicaciones pues es responsabilidad de los funcionarios directivos de este centro penitenciario a nivel nacional despejar las dudas porque si fuese mi familiar también reclamara obviamente imagínense si fuese un familiar de ustedes que hicieran se quedaran callados no nada que ver también reclamáramos entonces llegó el momento que el INPE ponga las barbas en remojo y diga que ha pasado y este caso no es un caso aislado no es el primero ya hay muchas denuncias que recibimos siempre de este centro penitenciario donde las cosas parecen que no están manejadas muy bien desde la cabeza desde la dirección parece que hay cosas medias turbias medias enredadas que lo único que hacen es perjudicar a quienes van que obviamente van a pagar un delito pero no van a que los maten ¿me entienden? es una realidad y tenemos que estar allí mirando observando ¿qué va a pasar señores? tenemos que estar allí no podemos despreocuparnos de esta realidad que aqueja a nuestros internos quienes también merecen una calidad de vida porque no por el hecho de haber sido juzgados van a salir muertos de estos lugares no cabe duda vamos a ver qué pasa vamos a seguir la información pero usted está servido ahí le entregamos todo lo que ocurre en nuestra localidad y a nivel de toda la región está apareciendo el número de whatsapp del canal en sus imágenes en sus pantallas a ese número usted puede denunciar lo tengo en la mano solo llamadas whatsapp y whatsapp por el tema de la confidencialidad solo llamadas whatsapp o también puede escribirnos al whatsapp directo ya lo sabe es el número que aparece en pantallas y también ya el equipo de producción nos dice que tenemos una app descarga del play store chincha tv descárgalo ya y manténnos y mantente informado en tu celular las 24 horas del día nuestras redes sociales también están activadas para ti siempre las 24 horas del día conócelas nuestras redes sociales de chincha tv te esperan ubícanos en facebook como chincha tv canal 60 cable chincha y somos chincha tv dos plataformas en facebook donde puedes seguirnos y en instagram ubícanos también como chincha tv canal 60 cable chincha nuestras redes sociales en facebook e instagram están activados las 24 horas del día somos chincha tv canal 60 cable chincha bueno y aparte de las redes sociales también chincha tv tiene un propio canal de youtube ingresa y suscríbete a nuestro canal de youtube chincha tv presenta su canal de youtube ingresa a nuestra plataforma y visualiza nuestros videos de nuestra programación chincha tv buscanos así en youtube ingresa ahora y suscríbete a nuestro canal de youtube chincha tv hacemos la diferencia ahora en youtube siempre contigo muy bien pero también no olvides que visual creativa la academia tiene los talleres oratoria para niños jóvenes y adultos estudia oratoria mejora tu comunicación en visual creativa la academia ubícalos en calle grado 547 primer piso ahí está visual creativa la academia y sus talleres de oratoria y también te cuento de que mundo bebé chincha continúa vendiendo los mejores productos para tu bebé en mundo bebé podrás encontrar de todo me dicen que hay ordinarios corta uñas mecedoras de todas las marcas solo en mundo bebé chincha ubícalos en galería perdón en calle mariscal benavides número 319 en el segundo piso repito calle mariscal benavides 319 segundo piso está ubicado mundo bebé chincha amigos vamos a la pausa comercial primera del programa no se mueve estamos en vivo informando aquí en canal 60 cable chincha el día de hoy pausa y volvemos botica y perfumería de arcángel dedicados a tu salud servicio delivery gratis en chincha quédate en casa te llevamos lo que necesites estamos contigo botica y perfumería de arcángel solicita tu pedido mediante el whatsapp 974-7476-53 o al 962-23-1707 anótalo ahora ubícanos en plaza de armas 416 chincha alta costado del poder judicial botica y perfumería de arcángel dedicados a tu salud 바�an Usu no 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 Gracias por ver el video.